Dark Souls 3 es el último juego de la saga Souls y hay que reconocer que cierra la saga con brillantez. Tiene un diseño de escenarios espectacular, unos jefes impresionantes y su gameplay es muy divertido. Y a diferencia del Dark Souls original, la jugabilidad es más rápida y se premia mucho los reflejos. Se nota mucho la influencia de Bloodborne en ese aspecto. No obstante, tampoco es un juego perfecto. Su diseño de escenarios no supera al del Dark Souls, aunque hay que reconocer que este juego puso el listón muy alto. También existe a mi gusto un fanservice exagerado, es el juego de la saga menos rejueble, el PvP funciona regular, pero bueno, ¿qué hago criticando a un juego tan excelente y que es de mis favoritos? Y en este vídeo quiero contarte 8 curiosidades de los jefes de Dark Souls 3 que quizás no conoces. ¡Vamos allá! En primer lugar quiero hablaros de Judex Gundir, el jefe del tutorial. ¿Sabías que Judex es una palabra del latín que significa juez? Este adjetivo tiene mucho sentido, ya que el juez Gundir es quien nos pone a prueba para ver si somos dignos de acceder al santuario de enlace. Otra curiosidad de este jefe es la corrupción que brota de su espalda y que toma vida en la segunda fase del combate y nos ataca con fiereza. Esta corrupción es la misma que sufren algunos huecos que han sido corrompidos por el abismo y que o bien son consumidos por una masa conformada abominación o ya están transformados en estas horrendas criaturas. Por cierto, si los huecos nos han transformado todavía en abominaciones, es posible acabar con ellos antes de que muten, por lo que en cuanto veamos un enemigo convulsionar y lanzar esporas oscuras, hemos de darnos bastante prisa en matarlos. Pero lo que seguro que os hais preguntado es que narices hace un segundo campeón Gundir en una zona secreta del juego. Pues resulta que las tumbas olvidadas son una versión alternativa del cementerio de ceniza donde la llama original se ha apagado o lo que es lo mismo, donde reina la edad oscura. En esta realidad alternativa situada en un tiempo pasado, el campeón Gundir todavía no ha sido corrompido del todo por la oscuridad y por tanto no tiene una segunda fase con forma de monstruo. Algo corrupto sí que está, porque prueba de ello son sus ojos rojos, pero no tanto como el boss del tutorial. Y además de esto, el campeón del pasado está mucho más en forma, es más agresivo, tiene mejores combos, en fin. Se trata de una versión joven y vigorosa del viejo yudex kundi. Previamente a la salida del Dark Souls 3, pudimos jugar una versión de prueba donde recorríamos el castillo de Lotrik y nos enfrentamos a la bailarina del valle boreal. Este jefe nos fascinó a todos por sus gráciles e imprevisibles movimientos y también por el increíble castigo que era capaz de infringir con sus dos espadas curvas. Sin duda alguna, se trata de un boss muy singular debido a cómo comienza el enfrentamiento. Para luchar contra la bailarina hemos de vencer a los siguientes señores de la ceniza, los vigilantes del abismo, Aldrich el devora dioses y Jorm el gigante. Después de realizar esta hazaña, se activará una cinemática, Gemma nos invocará a la catedral de Lotrik y nos dará la hofaina de bot. Y si después nos aproximamos hacia la estatua del caballero decapitado, comenzará el combate contra este jefe. Lo más probable es que muramos, ya que seguro que hemos gastado nuestras curaciones con el anterior señor de la ceniza. Aparte de esta troleada de From Software, que seguro que os ha pasado, también es posible luchar contra la bailarina del valle boreal al comienzo del juego. Para ello hemos de matar a Emma en la catedral y saquear su cuerpo. Y si conseguimos vencer al boss, podremos acceder a las zonas más difíciles del castillo de Lotrik, donde están los mejores materiales del juego y forjarnos un arma que arrase con todos los enemigos. Eso sí, ya os aviso que vencer a este jefe nada más comenzar es una tarea dificilísima, porque no tiene truco, tiene mucha vida y hace daño masivo. ¿Os veis capaces de conseguir semejante hazaña? Pero aquí no acaban las curiosidades de la bailarina, ya que en Lotrik y próxima a ella existe otro jefe llamado Bord del Valle Boreal. Al igual que la bailarina, este enemigo fue un caballero precursor que sirvió al pontífice Zulina. Ambos caballeros recibieron un anillo hechizado, el ojo de pontífice que transformaba lentamente al portador en bestia. Por esta razón Bord lucha a cuatro patas. Pues resulta que en Irizil del Valle Boreal podemos ver a distintos fantasmas de caballeros que pasean por la ciudad. Y hay dos caballeros únicos, uno masculino y otro femenino, a los cuales se les puede ver saliendo de la catedral y que se parece muchísimo a Bord y a la bailarina del Valle Boreal. Jorm el gigante es uno de los jefes más impresionantes del Dark Souls 3. Cuando vemos despertar de su tumba al señor de la ceniza, este nos deja atónitos y expectantes de cómo será el combate contra tan épico ser. Al final este enfrentamiento puede resultar decepcionante, ya que se trata de un combate puzzle. Jorm resiste todo tipo de golpes y tiene muchísima vida, por lo que al cabo de un rato peleando es normal que busquemos una forma alternativa de derrotarle y que nos fijemos en la espada que hay junto a su trono. Este espadón es el soberano de las tormentas, un arma capaz de desencadenar un furioso vendaval que dañará muchísimo a Jorm. Por cierto, en Demos Souls existe un arma con el mismo nombre que sirve para vencer al rey de las tormentas, un monstruo volador que parece un hombre. Pero también es posible vencer a Jorm en un combate de tú a tú sin usar este arma. Para ello habrá que golpearle repetidamente en los brazos y en la cabeza hasta que llegue un momento en que se arrodille y entonces podremos hacerle un ataque crítico. De esta manera y con mucha paciencia, le bajaremos la vida poco a poco. Al igual que en el caso de Jorm, el enfrentamiento contra el Weaver antiguo es un combate puzzle. Es posible vencer al jefe a espadazo limpio, pero resulta ser una tarea titánica debido a lo resistente que es esta gigantesca bestia. Lo normal es que tras luchar un par de veces contra él, te des cuenta que hay otra manera alternativa de vencerlo. Esta consiste en atravesar una fortaleza llena de hombres serpiente hasta llegar a unas plataformas situadas sobre la cabeza del Weaver y desde allí hacer un salto de fe y golpearle en el bolo. Si lo hacemos bien, la bestia morirá al instante y habremos acabado con un poderoso enemigo de un solo golpe. Pues resulta que se le puede matar al Weaver nada más comenzar el combate y no hace falta recorrer todo el castigo. Esto se consigue realizando un preciso ataque en salto cuando la cabeza del Weaver está próxima al jugador. ¡Atentos! Uno de los jefes más raros de Dark Souls 3 es Aldrich el devora dioses. Este señor de la ceniza era un caníbal que de tanto comer humanos se convirtió en una masa informe. Así le conocemos en la cinemática de presentación cuando esta especie de babosa gigante sale de su ataúd. Como Aldrich no quería volver a formar parte del ritual del encendido de la llama, viajó a Norlondo donde capturó a Gwyndolin, dios de la luna oscura. Y cuando nosotros nos enfrentamos a él, ha devorado al hijo de Will y usa sus poderes para atacarnos. Estos se parecen mucho a los que usaba Gwyndolin en el Dark Souls original. Si estamos atentos, durante el combate podremos oír gritos de dolor de Gwyndolin, lo cual implica que todavía está vivo. Y si nos fijamos en el escenario de la lucha, podremos apreciar numerosos huesos y lodos. Los primeros son los restos de las víctimas de Aldrich, mientras que el residuo parece ser parte del macabro jefe. Curiosamente, estos restos permanecen en el suelo tras vencer al boss, lo cual es raro, ya que en Dark Souls 3 suelen desaparecer los jefes al morir. Y por último quiero hablaros del jefe final del Dark Souls 3. No del alma de cenizas, sino del caballero esclavo Gael, que es el boss del segundo DLC La ciudad anillada. Este jefe es bastante único, ya que aparece como NPC en el primer DLC. Resulta que Gael es el tío de la pintora de Ariandel y busca un ser de la ceniza para que complete la profecía, haciendo arder el mundo pintado y purificando. Una vez que lo conseguimos, tras derrotar a Fridi y cabrear al padre Ariandel, la pintora adquiere un pigmento muy especial para pintar su cuadro. El alma oscura. Sí amigos, el objeto que consiguió el furtivo pigmeo al comienzo del Dark Souls. Para ello envía a Gael a la ciudad anillada, donde éste encuentra a los sucesores del pigmeo y los mata para conseguir su sangre. Gael acaba corrompido por el alma oscura, por lo que nos toca a nosotros darle matarile para obtener el pigmento de sangre de alma oscura. Este boss tiene varias curiosidades que quizás no conoces. En primer lugar, podemos matar al rey pigmeo con el que nos encontramos al inicio del combate, pero si le dejamos vivir, éste se arrastrará hasta donde está Filianore y dirá antes de morir. Filianore, ayúdame por favor. En la arena del boss existen varios cadáveres de pigmeos en distintos lugares. La arena de combate es la más grande de todos los juegos de la saga souls y los movimientos de la primera fase del jefe se parecen a los de Guts cuando éste porta la armadura de Berserker. Además, en la segunda fase Gael usa el mismo arma que Guts, que es una ballesta repetidora. Esto no me extraña nada, ya que el creador del juego se ha inspirado muchas veces en este manga. Pero la curiosidad más grande es el premio que obtenemos si le damos la sangre de alma oscura a la pintora. Si amigos, el premio por todo el juego es el de la todos nuestros esfuerzos y exponer nuestro nombre a un futuro mundo pintado. Y nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado con este vídeo y que me digáis en comentarios cuáles son las curiosidades de Dark Souls 3 que más os han gustado. Un saludo y hasta luego!